Cuando yo sea niño, veré a las personas sin malicia. Dormiré soñando con los angelitos y perdonaré a cualquiera que me ofenda. Pensaré que mi madre estará por siempre. Cuando yo sea niño, jugaré sin pensar en las horas, me expresaré sin censura ni ataduras. Atraparé mariposas y orugas y miraré en la ventana a la luna. Hablaré sin prejuicio ni duda, brincaré en la cama sin pugna, amaré sin mesura. Lloraré de dolor y reiré a carcajadas. Cuando yo sea niño, abrazaré a la vida, venceré a la muerte, cantaré a la aurora y bailaré por horas. Cuando yo sea niño, diré la verdad de frente y sentiré miedo de repente. Tomaré la mano del destino sin preocuparme tanto por el camino. Romperé el silencio con alegría. Brindaré la paz, la armonía. Vestiré de canicas el día y en mis bolsillos guardaré la melancolía. Cuando yo sea niño, coadyuvaré el sufrimiento de mi madre, entenderé el reclamo de mi padre y abrazaré los besos, caricias y consejos del abuelo y perseguiré en el jardín bichuelos. Realizaré mis cuentos y perseguiré mis sueños. Alabaré al Señor que está en los cielos. Bendeciré las mieles, el pan y el sereno. Cuando yo sea niño, simplemente lo seré, sin más ni más que serlo, sin pensarlo ni creerlo, sin saberlo. Besaré mis juguetes, abrazaré a mi perro. Me olvidaré del tiempo y soñaré despierto. Mis manitas sucias, mis ojos cristalinos, mi alma pura como al hino y mi Dios al lado con mi trino. Cuando yo sea niño, habré encontrado el camino, habré burlado al destino y encontraré por fin la paz cuando yo sea niño.